El rey del Bukiguchoa Productions y El Mañanero presentan La gira de la plataforma de humor dominicano más exitosos en los Estados Unidos Humor Mañanero Este 2022 regresan a Estados Unidos Tus comediantes favoritos Separa tu fecha hoy 9-17-7-43-55-99 Humor Mañanero ¡Buenos días! ¡Buenos días, brother! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! ¡Mira su nombre! ¡Alexander Bueno! ¡Ay, Alexander el bueno de Alexander! ¿De dónde es usted, Alexander? De los minas De los minas, muy bien De los minas, muy bien De los minas Cuéntanos a ver, mi hermano Nada Estamos aquí Sí, sí, pero yo ¡Animaíte! ¡Hasta ayer! Allá arriba, eh ¡Hasta ayer! ¡Hasta ayer! Yo le tenía aprecio a ustedes ¿Qué pasó? ¡Hasta ayer! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque a partir de hoy, a las 4 y 50 de la mañana descubrí que no solamente le tengo aprecio que ahora le tengo cariño ¡Admiración! ¡Admiración! Porque mire, usted hace reír a una gente a las 10 de la mañana Después que se desayunó, es fácil Claro O a las 8 de la noche, después que se comió una cantinita de víveres Sí Pero a las 7 de la mañana No es fácil, no Donde lo único que una gente puede tener en su cuerpo son 3 picas de moquito Es difícil Es difícil Es difícil Es difícil Y una botellita de agua, así a casa Y el susto de un sueño todavía Yo salí de mi casa, Boli Y yo salí con la luna Yo no sé si hay otra luna O es la misma luna de anoche La misma Ella amanece a veces Bueno, yo salí y vi la luna, digo bueno Vámonos a la buena de Dios Vámonos a la buena de Dios Yo le traje a ustedes hoy Una rutinita En la farmacia, ustedes saben Porque tú eres farmacéutico Para aquel que no sabe Sí, sí Tú eres farmacéutico Tú estudiaste farmacia Sí, somos técnicos en farmacia Técnicos en farmacia Exacto Eso no lo dan en Infotec Sí, en Infotec Y un conjunto técnico siempre Infotec Siempre Infotec Es el ITCC Y el ITCC Vete, ¿a dónde que está? Aquí Ahí está Ok, ok, está aquí, está aquí Lo que pasa es que cuando tú empezaste a la carrera Te quedaba de tu tamaño Ahora una empresa Ahora una empresa Ahora una empresa familiar El ITCC Pero sigue siendo buena La bata de mi esposa El vino delicioso Yo, güey, Núñez que lo dice Ahí va, Alvarito Señor, ustedes me están viendo No fui yo que dije No, no, no Para que no me apedreen en mi casa No voy a decir que es clase ahorita Exacto Tú lo explicas ahorita No te preocupes Entonces, ¿cómo es? Ey Por ejemplo En nuestro país Existen 20 apellidos Que son los dueños De la mitad del país Exacto Y si salen a un mall A una tienda Y el nieto de don fulano Se echó en los bolsillos Un paquete soldadito De 50 pesos Ajá Si eso no lo explican rápido Eso hace un escándalo Sí Entonces Ponen en primera plana El nieto de don fulano Se robó un paquete soldadito Ajá Pero son unos muchachos Que tuvieron todas las cosas Que nosotros no pudimos tener O sea, un muchacho Que tuvo un carro De esos carros que uno se montaba Que cabía adentro Que cabía adentro A uno le dejaban a uno Que era con un alambre Que había que irle atrás Ningún niño Que haya tenido Por lo menos un carro de esos No es verdad Que se va a robar Un paquete soldadito No Eso no es verdad Eso no es verdad Pero tiene que explicarlo Sí Entonces tiene que salir El don Mira, a ese niño Le hicimos una tomografía En Europa Con medio de contrato Y tiene una pequeña deviación Pues fue Karin Que se robó los soldados Qué bueno La cosa lógica lo explica Sí, sí, lo explica Lo explica Y hay que creerle, ¿verdad? Hay que creerle Pero en la farmacia No sucede así ¿Qué sucede en la farmacia? Que la gente entiende Que tiene que explicarlo Señores En nombre de los farmacéuticos No lo expliquen Que no nos interesa No nos interesa Por ejemplo Por ejemplo Cuando llega el señor 45 años Llega a la farmacia Y dice Eh, saludo Saludo, señor ¿Cómo le podemos ayudar? Eh, despachalo a él No, pero a usted A usted No, pero a usted ¿Usted qué quiere? Ya lo están atendiendo Porque hay cinco adentro Que yo estoy esperando Una llamada Porque hay cinco adentro Que ha tenido la farmacia Para el cliente No encuentro la receta Espérese que no escriban El nombre del medicamento Hay cinco y tres Esperando el seguro Sí Que yo no sabía Que sentarse a esperar Esa es autorización Es un proceso Es un proceso De los niños O sea, yo voy Me siento normal Es así Lo que es el proceso Pero tú dices Tú dices lo que quieres Cuando llega O espera que se vayan los otros No, no, no Pero lo mío Es medicina Exacto ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y ese sino de aplicaciones Se llega y dice Quiero tanta Yo lo que compro Son bailas, medicinas Cosas genéricas Genéricas Otro de los dependientes Señor, dígame Cómo le ayudo Despachala a ella Y así despachan Doce gente Que habían dentro De la farmacia Y él No dice nada Entonces tú piensas Y dices Pero cuidado Si pusieron un supervisor Nuevo Y no dijeron nada Y él es que está Diciendo a quién despachan Este va A él Eso puso un supervisor Nuevo que pusieron Que a mí no me dijeron nada No avisaron Pero qué pasa Que se va la gente Y él sigue mirando Y dice Pero ahora cuidado Si atracan Que viene este tipo Porque no piden Ni hace nada Él se queda ahí Cuando todo el mundo Se va Que nada más Queda una señora Que precisamente Fue a comprar con el seguro Una proteína Que el seguro No se la cubrió Ella dice Que por qué Le hacen eso a ella Ella tiene 10 años Comprando allá Que eso es un abuso Y ella se siente En un banco A dar gritos Esperando a ver Si el seguro Cambia de opinión Que no va a cambiar Que no va a cambiar Y se la cubre La proteína Entonces él dice Bueno esta señora Está aquí casi llorando Yo estoy aquí Y ahí entonces Él se decide a pedir Y te dice Consígueme ahí Un pitufármaco Dame el favor Pero no es mío Ahí tiene la explicación No tiene que explicarlo No tiene que explicarlo No tiene que explicarlo No es mío Él es un amigo mío Pero que tiene su problema Sí Él salió con la azúcar alta Entonces Él tiene algo Por ahí que resolver Y yo como soy su amigo Claro Le estoy haciendo el favor No hay que explicarlo La coletilla del tío No falla ¿Cuál? Un señor De 60 años ¿Se puede tomar esto? Exacto ¿Por qué? Porque para un tío mío Exacto Mi amor Mi amor Eso no es droga Cómpralo normal O sea O hace una pregunta Estúpida Que no tiene que ver Eso las mujeres ¿Se lo pueden tomar también? Sí No No, no Ni tú lo sabes En ese momento Saca el celular Finge una llamada Que el celular Ni sonó Ni prendió la luz Fulano Estoy aquí Ese soy yo No voy a estar pasando vergüenza por ti Sí, sí, sí Oye bien lo que te voy a decir Última vez Última vez Claro Que no te lleve uno Que te lleve cinco Déjame Es mejor para mí Para salir de eso Que no voy a estar todos los días No vuelvo más para acá ¿Del genérico o del original? De cien o de cincuenta Ah, que genérico Dice el genérico Genérico Déjame ver si tengo para pagarlo Que a mí me explicaron La diferencia entre el genérico Y el original Es una vez el cielo y la tierra Sí Lógico Es como dos mil pesos Sí Ay, mirele yo te Es mejor para hacer Oye, con el original Tú compras una Y con el genérico Tú compras cinco Una caja Una caja Con la original Tienes que chupar la igualdad Oye, pero ¿dónde? Con la del Puma Con la del Puma La del Puma Hay que pedir un préstamo Oye O sea, con la original Te hacen miembro Sí, sí Oye, pero cuando yo me fui Él está hablando de dinero Y cuando él dijo Que con la original O con la genérica Era diferente Yo estaba pensando En el nivel de felicidad Del receptor Del producto Ah, no, no Estamos hablando de precio Sí, porque tú No más piensas en ti Yo estoy pensando Con la original Hay más felicidad No No, no No, no Es todo lo contrario Andas rápido Y quieres que la despachen rápido Se te acerca Y te dice Yo ando rápido Consígueme Una patilla de emergencia Un chaleco Un chaleco O el día después Como se conoce también Sí Se le dice un chaleco Sí, un chaleco Un chaleco Claro Entonces Está protegente Está protegente Entonces Ella anda rápido Despachame rápido Que tengo que irme Sí, sí, sí Sí, porque eso es entre las primeras Sí, está atrasada Sí, no Y ya Ella levantó Se levantó Está abriendo ella Y él se lo dijo Y ya lo dijo a él Y él Que ella juró Que fue anoche Que se la tomó Antes de acostarse Ella dijo Ya me la tomó Porque ella le dijo Yo me la bebí Porque él no me ha dormido Él le preguntó Y le dice Ya, ya, ya Sí, ya ¿Qué es con lo de ella Que lo está comprando Porque él no le dio nada No, no Porque no puede dar todo No, no Entonces Y él está casado No, pero espérate Espérate Él le dijo El uno de la patilla Ahí viene la explicación Ok Dame la idea después Pero oye Yo no sé Lo que tú vas a pensar de mí Ajá Y que yo tengo que pensar No, yo ni tú Yo te conozco a ti Yo no soy así Primera vez Sí, sí Primera vez Él me dijo Ay, yo estoy tan nerviosa ¿Y cómo que soy esto? ¿Cómo yo lo uso esto? Sí Porque es un señor Que tiene su familia Y yo no quisiera A explicarte cosas del don Que tú ni sabes No, que explicándote ¿Qué piensas para ella? Es el primer ave que lo compro Pásame la tarjeta de descuento Viene fulana Ella tiene su tarjeta Tiene tanto leal Que no nos interesa Se puede tomar con el estómago vacío Porque yo me acabo de levantar Queremos que sepan Que no nos interesa No nos lo explique Compre su patilla Lo que usted quiera hacer Con su patilla Se la bebe Se la unta Se va Se la acaba Vuelve Hace un tratamiento Para el cabello Sobre todo Que fue con un señor casado Que ellos no duermen juntos Que están juntos Con un último bebé Que salió embarazado Hay un meme del tipo Que ella tiene otro pelito Está con ella Por agradecimiento El meme del tipo En el pasillo En el supermercado Está muy bueno Un tipo Le dando una full de papel Y un letrero que dice Le di para un levitán Y se compró una yaroba Por último Y no menos importante Está el que llega Y te dice Mira Dame algo para la diarrea Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Que el que va comprando eso Es porque tiene un problemita De refrigeración Claro, claro No está congelándome Haciendo el calcha Entonces Él llega a la farmacia Y lo pide Y te dice Mira Eso es por si acaso Que mal el estómago Siempre Nunca dicen Nunca se dice Nunca se va al detalle Yo estoy medio maloso Te lo disfrazan Medio maloso del estómago Un retocito intestinal Estoy flojo Estoy flojo Pero Es por si acaso Claro ¿Qué tú tienes mal el estómago? ¿Qué tú tienes mal el estómago? Y el que tiene él ¿Qué tú tienes mal el estómago? ¿Qué tú tienes mal el estómago? ¿Qué tú tienes mal el estómago? Todo Y no una farmacia Pero no es una farmacia Hermano ¿Qué es todo? Entonces Ahí viene la explicación Mira Es por si acaso Yo estaba de una doña Ramona Anoche Y yo me comí una fritura Pero ¿Qué pasa? Que doña Ramona No cambió el aceite Ese aceite está como Está como negro Dos años tiene el aceite Y se dice Que ella lo está ligando Con aceite quemado de carro Porque así Se gata menos Y el hijo Que ella tiene Dice que está estudiando Que está de carro Es preso Eso no hay que explicar tanto Muy bien Muy bien hermano No hay que explicar ¿Cuál es tu intercambio? Ale bueno 2012 Gracias Ale bueno Gracias